Hola a todos, bienvenidos a Seocom Academy. Soy Pau Montoliu, consultor de PPC en Seocom Agency. Y hoy vamos a ver cómo podemos importar nuestras campañas de Google Ads a BIM. Así que, carterera y vídeo. Pues ya estamos de vuelta. Estamos en una cuenta de Microsoft Advertising. Vosotros en la que os interese importar las campañas desde Google Ads. Vamos al apartado de campañas, crear campaña. Aquí nos da todas las opciones para crear una campaña. En este caso, lo que nos interesa a nosotros es importar desde Google Ads. Vais a ir viendo que es súper fácil, hay muy pocos pasos. Y realmente es muy sencillo que todas tus campañas estén en BIM, tal y como las tienes en Google Ads. Tenemos que iniciar sesión en Google. Iniciáis con vuestra contraseña. Una vez estéis logreados con vuestro correo, se os abre un desplegable con todas las cuentas a las que tiene acceso el mail. Escogéis la que os interese. En este caso voy a buscar la misma que la de BIM. Aquí tenéis dos opciones. O importar todas las campañas existentes. Es decir, BIM coge y importa todo lo que haya en Google Ads, tanto pausado como no pausado. Es decir, le importa todo. O podéis importar campañas y grupos de anuncios específicos. Al final nosotros recomendamos que escojáis esta segunda opción porque realmente hay un montón de campañas que no os interesará. Campañas antiguas o campañas de shopping, etcétera. Que no os interesará de importar a BIM. De modo que con esta opción simplemente podéis importar las campañas que les interesen y tener la cuenta un poco más limpia. En este caso nosotros escogeríamos, por ejemplo, una campaña. Y le damos a última. Aquí tenemos que ir escogiendo las opciones de la importación. Podemos escoger, por ejemplo, que los artículos que importamos esta vez sean únicamente aquellos que no hemos importado nunca a la cuenta de Microsoft Advertising. Que sean las actualizaciones de los artículos que ya habíamos importado previamente. Podemos también ajustar los presupuestos y las pujas. Esta opción es bastante interesante ya que, como sabéis, al final BIM tiene unos CPCs bastante más bajos que los de Google Ads. De modo que tú puedes importar las campañas, las keywords o grupos de anuncio con pujas de CPC ya, por ejemplo, más bajas directamente. Tú aquí le das la opción de disminuir. Pones el porcentaje que te interese. Por ejemplo, puedes poner que las pujas sean un 10% menores que las que tienes en Google Ads. Hay más opciones aquí. Seguís escogiendo las que más os interesen. Podéis editar las URLs de destino de vuestros anuncios. Podéis importar las plantillas de seguimiento. Las podéis editar o podéis crear de nuevas. Aquí directamente. Podéis cambiar el nombre de las campañas. Podéis poner las campañas en pausa una vez importadas. La última de las opciones es bastante interesante ya que permite que si estáis importando campañas de shopping, las podéis asociar a la cuenta de Merchant Center de Microsoft. La gracia que tiene esto es que directamente estáis poniendo el feed de productos que tenéis en Microsoft a las campañas de shopping que estáis importando desde Google Ads. Una vez habéis escogido las opciones que os interesen, le dais a continuar. Una vez aquí, podríais programar vuestra importación, ya sea una vez a la semana, una vez al mes, solamente una vez o incluso podéis darle a ahora mismo. Así es, la importación sería al momento. Programar vuestra importación, por ejemplo, una vez en el futuro, sirve muchísimo para casos como Black Friday, por ejemplo, en los que vosotros sabéis que vais a hacer unos cambios en la cuenta de Google Ads y queréis que automáticamente se incorporen a vuestra cuenta de Microsoft Advertising. Le pondríais el día en el que sabéis que vais a cambiar las campañas de Google Ads y directamente, sin que vosotros tengáis que hacer nada, se le importarían a Bing. De acuerdo, esta vez le vamos a dar ahora mismo, importar. Una vez terminado el proceso, veríais aquí todas las campañas, anuncios, anuncios y palabras cabe que habéis importado a vuestra cuenta. Podíais ir directamente clicando aquí a ver esas campañas. Y así de fácil es incorporar todas las campañas que tenéis en Google Ads a Bing. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, no dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos a la próxima. ¡Un abrazo!